Señor Gobernador, Contador Omar Gutiérrez, Gastón, Juan de Vista, a todo el equipo del Ministerio de Energía, a la Subsecretaría de Hidrocarburos y a todo el resto de los presentes. La verdad que estamos muy contentos con el anuncio que vamos a hacer en el día de la fecha. Es un trabajo que hemos iniciado con la empresa Vista hace pocos meses, que a partir de su incorporación del trabajo en la provincia. La verdad que es un ritmo distinto de trabajo respecto de lo que uno está acostumbrado a la industria. Ellos en pocos meses han tomado la operación de un área, empezaron a perforar y hoy estamos anunciando las concesiones no convencionales números 33 y 34. Luego Gastón seguramente o Juan darán los detalles del plan de inversión. Pero bueno, nosotros queremos destacar una vez más la confianza que intentamos darle a las compañías y al mercado para que sigan invirtiendo en Neuquén, para que sigan generando puestos de trabajo en la provincia, que podamos seguir desarrollando todo el potencial que tiene la actividad hidrocarburífera en Neuquén y que eso genere más bienestar para todos los neuquinos. Así que bienvenido a dos nuevas inversiones para la provincia y nuevamente agradecer la confianza de la compañía por las inversiones que van a desarrollar. Muchas gracias. Gracias.